TIGRE VISIÓN Bueno, hablando de caliente, de crisis y de circunstancias en las cuales se encuentra nuestro club, el último martes se llevó a cabo una reunión entre miembros de la actual Comisión Directiva, encabezado por su presidente Martín Suárez, y otros integrantes de la Comisión Directiva, junto con miembros de subcomisiones y también con socios que pudieron... Sí, la subcomisión de lincha, diferentes peñas, agrupaciones... Subcomisión de Cultura, esto también, Subcomisión de Historia, Tigre Feminista... Tigre Feminista estuvieron presentes y nosotros... Y a último momento los socios autoconvocados también tuvieron su lugar en el recinto. Exactamente, tuvieron un acceso conseguido ahí sobre el inicio de la reunión. Nosotros vamos a hablar con quien estuvo anticipando lo que iba a pasar el último lunes en Tigre Minuto Cero, y hoy nos cuenta, nos hace la devolución a nosotros... Así es. En Siempre Tigre estamos haciendo referencia a Martín Lopresti, que es titular de la subcomisión del hincha. Hola Martín Diego Cabral de Fonseca, te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bueno, te diría, antes que todo, contento por este evento que se llevó a cabo, donde por fin, y después de varios reclamos, se pudieron ver las caras, de un lado los dirigentes y del otro los integrantes de las distintas subcomisiones, y los hinchas autoconvocados o socios que tuvieron acceso a esta reunión. Te quería preguntar qué sensaciones te dejó ese encuentro. Y primero, un poco de justicia, ¿no? Bueno, el lunes, cuando yo anticipaba acá que iba a existir esa reunión, que después lo levantó Lucas Calónico, lo levantaron varios medios, alarmados por la forma en que estaba pautado. Nada, era una sensación de estar yendo a un lugar de privilegio. No sé, desde comisión directiva, varias veces nos visitaron a acompañarlos, sobre todo en el primer tiempo, a partidos en el interior, en otras cantas y demás. Y uno dice, no, yo soy miembro de su comisión del hincha, represento al hincha, y el hincha general no puede estar ahí, yo tampoco. Por eso mismo, el día de la reunión yo no fui, fueron Lucas Leiva y Menta. Además, habíamos pedido poder ir cinco de los diez, y nos negaron esa posibilidad. Entre más seamos, mejores van a ser las preguntas, y mejores son las preguntas, mejores son las respuestas, y por ende es más provechosa la reunión. Ahí es donde no entendía, yo hice dos posteos que sé que molestaron. En redes sociales, no tengo mucha gente que me siga, ni nada, al contrario, simplemente es una forma de descargar mi impotencia en algunas situaciones. Y lo que decía era esto, tan difícil es juntarse, o sea, se votó el 70% de la gente en diciembre. ¿Cómo no sos capaz de sentarte con esa misma gente ahora? Y dar las explicaciones que te están pidiendo. Se hizo algo demasiado grande, de algo que hubiera sido muy chiquito, si la comisión directiva, toda, no el presidente solo, se dignaba a ver la reunión como correspondía bastante tiempo antes. No está mal, hizo crecer movimientos, hizo crecer fuerzas, hizo que la gente se involucre, y eso siempre es sano, siempre es sano que la gente esté tratando de saber más, tratando de conocer situaciones. Entonces, no está bueno que sea el motor, la indignación, el enojo y demás, pero sí es sano que la gente se involucre y quiera participar, y quiera saber, y quiera preguntar. Bueno, bienvenido sea. Se contestó a todos. Yo no he ido a las últimas dos reuniones que hizo la comisión con la comisión directiva, pero mis compañeros me decían, esto tienen todas las respuestas, no entendemos por qué no se las rindan a la gente. Bueno, hicieron una polvorea más grande, y creo que 100% obedece a las formas de la comisión directiva. Por suerte cambiaron a tiempo, tiraron un freno de mano, sé que mis compañeros pidieron por eso también ese día ahí públicamente, se dijo, iniciamos, y Lucas levantó la mano, no, no, esperemos que entren los chicos, que pregunten desde el primer momento, que escuchen toda la reunión, y es como debe ser, con todos adentro. Si uno no puede entrar, si hay una persona que tenga ganas de estar en la reunión, la reunión no debería llevarse a cabo. E incluso se la hicieron fácil los chicos que entran después, porque la verdad que tiene menos valor la posibilidad de que haya una asamblea extraordinaria a partir de brindar las respuestas del caso, ¿no? O al menos va a ser menos populosa esa asamblea, va a haber menos gente, a partir de que, de una vez por todas, se brindaron a dar las respuestas simples que pedía el socio. El socio, ¿no? El dueño del club. ¿Cómo andás, Martín? Te habla Isaac. Primero agradecerte por salir, bueno, en nuestro programa. Mencionaste recién, o usaste un término que decías, y que creo que el que estuvo presente en la sala de conferencia donde se llevó a cabo esta reunión, percibió ese ambiente de sano, ¿no? De un ambiente sano, al margen de las diferentes ideologías, pareceres, posturas, porque había de todos los colores, pero que el bien en común es el escudo, es Tigre, es el club atlético Tigre, que en definitiva es el impulso que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que es el club que amamos. Pero me quedo con eso que dijiste, y que es bienvenido, ¿no? En el club que haya un ambiente sano, en definitiva, al margen de las disidencias, o de los debates que puedan surgir. Sí, de hecho, la primera que uso este término en referencia a Martín es hace un tiempito de una nota con Albornoz. Y yo dije, es sano que el presidente se quiera juntar con los socios. En ese momento el presidente me había dicho personalmente que lo iba a hacer en cuanto pudiera resolver la cuestión de los técnicos. Bueno, después Albornoz armó ahí, que yo iba a hacer antes de que termine marzo y demás, pero no fue lo que yo dije. Se estiró demasiado, y se estira porque no se consideraba que sea el momento justo para que ocurra. Y lo dije el lunes también, con los tiquedos de Tigre en minuto cero. ¿Desde cuándo Tigre es un club violento? ¿Desde cuándo se revolearon sillas? ¿O hace cuánto no hay una asamblea extraordinaria en Tigre? Escuché que alguien de comisión directiva dijo, bueno, pero así es cualquiera. Si alguien puede juntar 100 firmas y pedir una asamblea extraordinaria, vamos a vivir dando, ¿cómo se llama? Extraordinarias en lugar de abocarnos al trabajo. Y hace 20 años que no hay una extraordinaria en el club. O sea, la gente de Tigre es coherente, no va a revolear sillas, y no pide asambleas extraordinarias por cualquier cosa. Justamente se pide... Entonces prestemos de atención al movimiento y aboquémosnos a dar respuesta. Exactamente, y justamente se pide por una cuestión extraordinaria. No es que la gente junta firmas por deporte y quiere organizar una asamblea. Una vez por semana nos juntamos a juntar firmas. Es una pavada, al revés. Hoy por hoy, si uno invita a firmar a la gente para una asamblea extraordinaria, va a haber menos motivación a partir de la reunión del otro día. Que tampoco fue lo que corresponde. Lo que correspondía era una asamblea extraordinaria con fecha y horario para que los socios se puedan organizar y puedan estar. Lo que pasó el otro día fue un parche. ¿Sirvió? Sí, sirvió. Pero no quiere decir que esté dentro de lo que corresponde de cara al cuidado del socio. Al socio vos le tenés que avisar con tiempo para que se organicen sus tiempos y pueda estar porque quiere estar. Se metieron los que fueron a hacer un banderazo. Claro. Entonces, estás enojado con los autoconvocados que te hacen banderazos, pero les diste un privilegio superior al general de los socios que hubieran preferido que vos avises con tiempo que ibas a dejar entrar al resto y hubieran querido estar ahí. Martín, recién mencionabas que en su momento ustedes como subcomisión habían tenido diversas reuniones con Martín Suárez y que ustedes llegaban a la conclusión de que por qué esas respuestas que él les daba a ustedes, por qué él no las hacía notoria de cara al socio o por qué no las replicaban, no sé, en una red social o algo por el estilo, ¿se puede saber qué preguntas por lo general eran lo que inquietaban a ustedes como subcomisión? Las mismas que a todos, las que respondió el otro día. Sí. Yo ese día en uno de los textos hice una analogía de Martín Suárez siendo a la APA con trajes caros de etiqueta europea años atrás, mostrándose presidenciable y demás, y ponía que hoy veía que si no tiene la interesa para sentarse con los socios a hablar de todos estos temas, el traje que le está quedando, chico, es el de presidente. Le está quedando grande, perdón. Sí, sí. Es el de presidente. Si uno después de cuatro meses nada más que esa gente te eligió, ya no siente la energía como para sentarse a darle las explicaciones del caso, está quedando grande ese traje. Bueno, por suerte se revolutió esa situación, ya lo repito, un parche, pero sirvió para que todo el mundo Tigre baje un cambio, para aquellos que tienen la obligación de conformar un equipo decente para que Tigre pueda mantener las categorías que puedan, abocar al trabajo ese ahora y empezar a dejar un poco de lado las otras cuestiones. Nada, bienvenido sea, si es así. Debió pasar mucho antes, debió pasar un mes antes fácil, que hubieran ganado un mes de tranquilidad. Ahora nada, a contrarreloj, a conformar un plantel, a terminar de conformar esta secretaria técnica. Estuve escuchando al muchacho que habló de scouting muy claro, muy bueno el jugo que se le puede sacar al servicio que está contratando Tigre, pero la estamos contratando cuatro meses tarde también, ¿no? Ojalá estemos a tiempo de salvar la categoría, pero la estamos contratando cuatro meses tarde. Se perdieron estos cuatro meses en los que Tigre se guardó la plata, que también sabíamos que estaba. Sabíamos que estaba por X motivos de algunos amigos que pudieron averiguarlo. Pero no, porque, o sea, yo lo primero que le decía, creo que fue idea mía, no sé si alguien más se lo estudió al presidente, es mostrar los extractos, el de noviembre, que supuestamente se mostró en la asamblea, que yo no lo recordaba, y el de marzo. Y vos mostrás los dos extractos, se ve la diferencia, se ve cómo se está capitalizando, se ve a qué interés estuvo dando este tiempo. Si eso no es el mejor fondo, lo podrán analizar un montón de personas que tienen mucho conocimiento sobre esto en el club. Ser transparentes, la transparencia es lo único que brinda es tranquilidad del otro lado. Y te ahorrás suspicacias, ¿no? Te ahorrás suspicacias de parte del hincha o... ¿Cuántos les gritaron torros? ¿Cuántos les gritaron? Claro. ¿No se supone que ahora hay menos motivos para gritarles torros? ¿Era tan difícil mostrarlos? La comunicación en un club, y más cuando la situación es apremiante, es fundamental. Y más cuando el club es tuyo, el club es de los socios. Exactamente. Dan explicaciones a los dueños que te votaron para llevar adelante la gestión. Exactamente. Pero que no es tuyo. Así es. Son meros administradores. Así es. Exactamente. Elegidos por el pueblo, en este caso. Elegidos por el común de los socios. El público tiene... Eso no quiere decir... Lo que pasa es que... Que no tienen la voluntad para sentarse al lado de la gente. Claro. Exacto. Bueno, ha pasado... De hecho, hemos contabilizado cuatro banderazos hasta el último martes, por ejemplo. En los cuales la solución podría haber sido, en lugar de cerrar la secretaría o de mirar desde atrás de una cortina, salir y hablar con los socios que se habían convocado. El tema es que puede tener cierto temor, teniendo en cuenta los resultados y demás, bueno. O en algún momento remarcaron también que nosotros perdemos un montón de tiempo de compartir con nuestra familia y demás, porque estamos trabajando 24-7 por el club y demás. Nadie los obligó. Exactamente. Y si vos asumís... Esa es una nueva elección. Y si vos asumís... Semejante responsabilidad, claro. Que es nada más y nada menos que administrar el club de un montón de socios, tenés que gobernar y tenés que tomar decisiones, y esas decisiones puede que ameriten ciertas explicaciones. Que cuanto antes las des, menos problemas vas a acumular. Me parece que uno de los grandes déficits... Dos ejemplos antagónicos, ¿verdad? Sí. Perdón, mil disculpas. No, no, decime, decime. Dos ejemplos antagónicos de la misma situación que estás explicando vos. Yo cuando empecé a escuchar que se iba a presentar el frente y demás, me comuniqué con Javi Ferreira, con el candidato a presidente de la oposición. Y... no, mentira, se comunica a él por algo que había puesto yo en un comentario de Facebook acerca del tema de las ART. Sí. Sí. Y yo le digo, Javi, vos tenés que elegir en qué condiciones explicar eso. Vos tenés que poner las condiciones para que eso sea claro, para llegar a buen puerto y para que vos puedas desplazarte. No tenés que dejar que otro imponga esas condiciones. Lo mismo le dije a Martín Suárez en el... Bueno, así terminó lo de Javi, ¿no? Se lo terminaron exponiendo en una asamblea, en el medio de un corzo. La verdad que fue una vergüenza. Un papelón enorme de parte de la comisión directiva. El mismo Martín Suárez sacó la papeleta que le da a la abogada que es Tracha Javier. Pero Javier en esa situación pierde por no elegir él las condiciones en las que se lo fue a exponer. Si él lo exponía de otra manera, eso creo que el resultado hubiera sido otro. Previo a eso. A Martín le di el mismo consejo. Vos tenés que elegir las condiciones. Vos querés que un viernes te enganchen en la puerta del club. O como él tenía miedo de que le pases llevando a los chicos a la escuelita de fútbol. No, vos ponés las condiciones en las que querés explicar. Sentá a la gente, detallá, se va la información, se va de los extractos, como bien dije antes. Nada, esa es la forma en que uno tiene que explicar las situaciones complejas. Imponiendo a uno la forma, el contexto en que quiere hablar. Hablo de la oposición y de la gente que está gobernando. A los dos me parece que les cabía el mismo comentario. Exactamente, sí. Y sobre todo en cuestiones tan delicadas lo más importante o un plano o un aspecto que no se puede dejar en segundo plano justamente es la transparencia. ¿No? Cuando las cosas son claras me parece que se evitan que se acumulen dudas. Pero, pero, en cuanto a esta gestión, si bien es cierto que van cuatro meses, ha demostrado, me parece, desde mi punto de vista personal, un alto grado de improvisación. Y explico brevemente por qué. Una comisión directiva que tenía sondeos, intuición o cierta información de que iba a conseguir un triunfo electoral de forma categórica o fácil, no podía no presentar el lunes siguiente a las elecciones a su entrenador. Entonces ya de ahí, desde ese arranque que se perdió una cierta e importante cantidad de tiempo en la búsqueda de un entrenador, cuando vos ya sabías que tenías prácticamente el asunto cocinado, ya tendrían que haber empezado a trabajar de antes. Y me parece que desde ahí a hoy, en estos cuatro meses, insisto, si bien es un tiempo breve, se están pagando consecuencias caras. El tiempo es breve, pero el daño es grande. Claro, exacto. Exactamente. Y puede ser irreparable. Ojalá que no, pero es el gran temor de todos. Me fui por una tangente, me fui por una tangente, pero iba a eso. Dejamos todos los fondos guardaditos, vamos a hacer un plantel barato para estar en mitad de tabla, pero vamos a avanzar en Cardales. No avanzamos en Cardales, no pusimos un solo ladrillo, yo vivo cerca, vivo en Loma Verde, Escobar. No fuimos ni a desmalesar, lo único que hay son los dos carteles de la AVE. Lo único que hay. Se une un poco al comentario que nos dejaba, disculpame Martín, se une un poco al comentario que nos dejaba Maxi Rodríguez en Facebook, donde dice esto, que se apostó a una manera y se jugó, por así decirlo, como una especie de ruleta rusa. Te puede salir bien, y como te puede salir, como lamentablemente le ha salido en este tiempo tigre. Pero perdón, en este juego, en esta apuesta fuerte, a un pleno, hay que aclarar algo. Acá nosotros si perdemos, perdemos en lo inmediato, que sería catastrófico perder la categoría. Y el pleno a triunfo, ¿a cuántos años es? Porque no es que, si vos descendés, descendés en diciembre. Ahora, si te sale bien Cardales, no es que se inaugure en diciembre. ¿A cuántos años se habla de eso? Sí, obvio. Ahora, tenemos que hablar de 5 años, 10 años. Ahora vamos a dilapidar, corriendo atrás de la coneja, ahora vamos a dilapidar todo lo que ahorramos en diciembre. Porque ahora tenemos que pagar este plantel malo, tenemos que pagar los buenos que vamos a traer, tenemos que pagar la Secretaría Técnica, y nos queda un pucho para hacer una canchita en Cardales. ¿Traeremos buenos? Martín, Dios te oiga, ¿eh? Ojalá. Ojalá traigamos buenos, pero vamos a pagar caros seguros. Sí, eso sí. O sea, hablando de los fondos, los vamos a dilapidar igual. Totalmente. Si lo hubiéramos hecho en diciembre, yo ponía los ejemplos, renovar la necesidad de traer a Bota, traer un 9, el resultado hoy sería otro. Y no hubieras dilapidado todos los fondos, hubieras dilapidado un 30% nada más para esas tres gestiones. Exactamente. Bueno, situación más que compleja. Bueno, Martín, te agradecemos mucho estos minutos. La verdad, un placer hablar con vos. Y bueno, que hayas compartido con nosotros y con todos los oyentes las sensaciones de este nuevo episodio, en este vínculo que ojalá sea fuerte de acá a futuro y que se den. Como decían los encargados, en este caso Martín Suárez y sus laderos en la reunión, mencionaban constantemente, ojalá sea un puntapié inicial de cara al futuro. Pero bien hecho. Sí, bueno. Bien hecho. Que la gente tenga que entrar, que se entienda bien, de prepo a una secretaría para que los habiliten a ingresar a una reunión. Ya no más. No, que no sea selectivo. Que el puntapié inicial sea colectivo y firme. Exacto. Martín, te mando... Y además, surgen nuevas dudas, surgen nuevas dudas. En un mes nos tenemos que volver a juntar. Pues siguen surgiendo preguntas. Sí, lógico. Que tiene que hacer un ejercicio del acto democrático de juntarse con los dos. Gracias muchachos por escuchar, gracias por el samado. Les mando un abrazo grande y muy bueno el programa. Gracias Martín. Un abrazo grande. Gracias Martín Lopresti, titular de la subcomisión del hincha. Lo escuchabas hablar sobre la reunión de comisión directiva, agrupaciones y socios. Esta temporada, Sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.